Yo intento que mi corazón olvide, borre tu querer Yo intento en vano que tu amor sea como un sueño que no fue Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbraré, nunca más Yo busco un nuevo corazón que me distraiga de tu amor Pero mi actitud no servirá porque tú en mis sueños vivirás Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbraré, nunca más Yo sé que el tiempo perderé, que nadie te podrá igualar Porque tu manera de querer en la vida la podré olvidar Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbraré, nunca más Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti Nunca me acostumbraré a no verte y a vivir sin ti ¡Gracias!